O-K-R Te mueves tan sexy Estás metiéndote en problemas Mirándome así Y tú cómo estás de buena Será por ti el calor Eso quiero saber Siento ya tu sudor Va a dar por tu piel Ahora bésame Haz que el tiempo se detenga Solo bésame Nunca quiero terminar Que se vaya la luna Pero no tus besos Solo pido besos Ahora bésame Para nunca terminar Para nunca terminar Todo para cuando estás aquí Tú tan cerca de mí De mí Hace rato me estás atuando De ti A distancia mínima Sube mi debilidad Por ti La respiración acelerando Tú eres la que andaba buscando Tú eres la que andaba buscando Ya estamos grande Pa' juego Si lo puedes hacer No lo dejes para Ahora bésame Haz que el tiempo se detenga Solo bésame Nunca quiero terminar Nunca quiero terminar Si se vaya la luna Si se vaya la luna Pero no tus besos Pero no tus besos Solo pido besos Ahora bésame Para nunca terminar Yeah Si cae Si cae Rompiendo el bajo Bull El capitán Yander Para nunca terminar Yeah Yep Gaby Music D-d-d-d-d-d-d-d Y B-d-d-d-d-d, Gracias por ver el video.